Bueno entonces... Clavelito, Clavelito... Algún día yo iré... Clavelito, Clavelito... El día que yo me muera... La vida es una sola... Ahora sí... ¡Viva la producción de Sassursa! Clavelito, Clavelito... Me he traído para el camino, no existe... Ya no me verás... Clavelito, Clavelito... Me he traído para el camino, no existe... Ya no me verás... Me he reído... Ya me debo ver... En la puerta de tu casa... Ya no me has de ver... Me he reído... Ya me debo ver... En la puerta de tu casa... Ya no me has de ver... Ya me debo ver... Ya me debo ver... Ya me debo ver... En la puerta de tu casa... Ya no me has de ver... ¡Oh! La 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 la... ¡Daila! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba todo el mundo señores! ¡Sigue bailando! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!